Hola, estamos aquí en otro vídeo, voy a hacer un reto de aceptar el reto.com Tengo un poquito resfriado, vamos a leer en voz alta Los puzzles son un pasatiempo que consiste en reconstruir una figura uniendo correctamente las diferentes partes que la componen, normalmente pequeñas piezas planas que encajan unas con otras La cantidad de piezas de las que se componga el puzzle es una indicación de su complejidad También lo es la imagen que contiene, las zonas con un color uniforme son mucho más difíciles de montar Al no tener ayuda sobre qué pieza va junto a qué otra Cualquiera que haya montado un puzzle alguna vez sabe que lo más sencillo es comenzar buscando las piezas que forman los laterales para construir el borde externo Se empieza buscando las piezas que son planas en alguno de sus lados y una vez recopiladas se encajan hasta formar el marco En este segundo paso, resulta muy útil conocer el número de piezas a lo ancho y a lo alto que tiene el puzzle Por fin vas a empezar a montar el puzzle que te regalaron hace varios años y quieres saber sus dimensiones Conoces el número total de piezas, dado que lo indica la caja Suponiendo que el ancho y el alto son lo más parecido posible Eres capaz de averiguar la longitud del lado más largo sabiendo que no sobran y falta ninguna pieza Entrada el programa leerá de la entrada estándar múltiples casos de prueba, uno por línea Cada caso de prueba consta de un número positivo menor o igual que 109 indicando el número total de piezas del puzzle La entrada termina con un puzzle sin piezas que no deberá procesarse Lo primero que tenemos que tener claro es que aquí el ancho y el alto son lo más parecido posible Es decir, lo que tenemos que tener claro es que en un principio todo va a girar en un cuadrado Lo que vamos a hacer va a ser hacer la raíz cuadrada de ese número Multiplicar el resultado y restarlo al número de piezas Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer en Java porque es el lenguaje más fácil para mí Lo voy a hacer, lo voy a hacer en Java y al final esto lo puedes hacer en Python Pero yo lo voy a hacer, aceptar recto puzzle Lo voy a hacer, lo voy a hacer y ratee Lo voy a hacer Lo voy a terminar Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Vamos a hacer me vengo aquí vamos a crear un int resultado esto lo voy a poner un poco más bajo va a crear un int resultado pongo aquí lo inicializo con cero pongo un floor no, joder, un floor uff, no sé ni en qué estoy pensando floor result hago coma cero pongo aquí piezas voy a ponerle por ejemplo submit y voy a ponerla aquí vale voy a poner resultado coma es igual a match ese cubo de red 2.000 no sé si me deja lanzar esto no 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 como era como era todo para el ahora sí es que no me acuerdo cómo era vamos a ver vamos a preparar esto aquí En vez de poner aquí float voy a ponerle double y me quito de la complicación, eso en principio se puede, ahora vamos a poner resultados y igual a match.frog.resultado, backinch, creo que es así, perfecto. Aquí pongo total piezas por hacer, aquí total piezas. Y aquí pongo piezas restantes. Pongo cero. A mí siempre me gusta inicializar las variables porque después las variables nulas normalmente no suelen dar buen resultado, ¿sabes? Seguramente si me estará viendo algún profesor de ingeniería se estará remordiendo y en su... Siga diciendo, eso, consume menorías, son variables que no sirven para nada. Pero cierto es que ahora la práctica cuando vamos a hacer una práctica así improvisada, la verdad es que ayuda bastante. Todas las piezas... Piedras... menos... No, 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 no. Lo de total piezas hay que buscarle, hay que buscarle otro nombre, total piezas, vamos reestructurar, le voy a poner otro nombre, las piezas enteras, le voy a poner otro nombre, 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 vamos a ver que nos dice aquí, en el rato, la longitud, la longitud del lado más largo, vale, le voy a poner otro nombre, y 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 esto es 4 estos son otros 4 la longitud más larga imagino yo que será esto y y y bueno vamos a hacerlo pero es que claro eso es que eso ya aparece aquí eso vamos a intentarlo con esto vamos a dejarlo aquí apalancado como el 16 y el 16 y el 19 vemos que sobra efectivamente 3 piezas pero el problema está bien así de todas formas si hay alguien que ve este vídeo si hay alguien que quiere darme su opinión o decirme oye mira el problema lo que quería decir era tal cosa pues me lo puede dejar en los comentarios yo ya lo leeré cuando pueda y nada sin más me despido hasta el próximo vídeo chao